Pedro Abahá con las noticias importantes, lo que está acontecendo en Santo Domingo, República Dominicana y el resto del mundo, bienvenido Pedro Abah. Gracias a la Pantera, DJ Dinámico, las Américas FM.net y naturalmente la FM.net conectada y enlazada a la maestra en Estados Unidos, Caney Digital, allá con Frank Caney del Pino. Recuerde, yo soy Pedro Abah, una marca registrada y este es un resumen cortesía de César Motors, el dealer de las grandes oportunidades y Montero y asociado, el fuerte en bienes raíces. El pánico sigue aumentando desde ayer domingo con el huracán Donald del Ministerio Público que ha puesto a correr a más de 200 personas involucradas en supuestos actos de corrupción por un monto superior a los 20.000 millones de pesos que incluye supuestas expropiaciones de terrenos en distintas provincias del país. Mientras que los nombres más sonoros son el ex ministro Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, así como el ex administrador general del Banco de Reservas, don Simón Lizardo, también el ex director del Consejo Estatal del Azúcar, sea Enrique Martínez y más de 215 personas y empresas que están en el listado dado a conocer por la magistrada Kenia Romero, que ha dado la orden judicial que ha puesto a correr en pánico a mucha gente, a temblar los altares en República Dominicana. Dicen que han puesto gran vigilancia en las fronteras dominicanas para que no se vayan a escapar, como en una ocasión que salió uno vestido del Sherry Marco y otro al estilo de esa gran película de Bonanza, que se vivió de un franco tirador que nadie lo paraba en la frontera. Ustedes saben lo que busca en la historia. Por otro lado, el banquete de obras sigue en las inauguraciones durante todo el recorrido del presidente de la República, también anunciando más obra desde este sábado recién pasado corrido, sábado, domingo, lunes, en las provincias de San Cristóbal y San Juan de la Maguana, superando las inversiones con casi mil millones de pesos, sobre todo en la tierra de su esposa, naturalmente, y la primera dama, Ay, Raquel Albaje, esa muchachita que es dinámica, en su tierra de San Juan. Allá está el presidente desde el sábado, después que salió de San Cristóbal, se metió allá y sigue emocionado. Todo este lunes se lo ha pasado inaugurando obra y anunciando otras importantes obras, además de que el presidente de la República destacó la inversión que ha dado intrusiones en el aeropuerto doméstico de San Juan para impulsar el sector productivo. Así que los productores también tendrán su pequeño aeropuerto. El Festival de Obras comenzó en San Cristóbal, donde están intervenidos los hospitales Juan Pablo Pina, Rafael Mañón, Tomasina Valdés en Palenque, también el Hospital de Yaguate, el Hospital en Villa Altagracia, el de Cambita Garavitos, Nuestra Señora de la Alta Gracia y otros hospitales o centros de salud que fueron inaugurados por más de 43 millones de pesos este recién pasado sábado y también con una inversión global de 218 millones se incluyeron nuevas obras anunciadas por el jefe de Estado. En tanto que el jefe de Estado destacó la inversión en San Juan de 687 millones de pesos, que no es paja de coco, señores, en obras inauguradas este fin de semana y otras que se iniciaron con el primer picazo y el primer palazo que son los estilos que tienen desde este mismo lunes en todos los municipios de San Juan, sobre todo los sectores más productivos, dándole apoyo al jefe de Estado. También una comisión de funcionarios recorre la provincia acompañando al presidente de la República de distintas instituciones, ahí están los ejecutivos de Inés, del Ministerio Administrativo de la Presidencia con José Paliza, también de Súperate, donde está Gloria, del PROPE, donde está Lene Cabrera, de Salud Pública, donde está Daniel Rivera y el flamante ministro de Obras Públicas, el ingeniero del INE Ascensión, entre otras personalidades y funcionarios que recorren el sur con el presidente de la República, Luis Abinader. En otro orden, el líder del PRD, Miguel Vargas Maldonado, sigue tirando a la calle y anunció que en noviembre ese partido blanco escogerá su candidatura presidencial de forma oficial. Miguel Vargas también volvió a pegarle los cables al gobierno de Luis Abinader, criticando algunas disposiciones del gobierno de Luis, sobre todo en materia de asuntos exteriores relacionados a la situación del pueblo de Haití. En tanto que Leonel, Margarita, Abel y otros que están montados en el carro buscando la ñoña, se mantienen en la disputa del primer lugar de la oposición, realizando actos masivos casi todos los días y sobre todo los fines de semana se emocionan con grandes actividades que se creen que ya ganaron las elecciones y algunos dicen que si fueran en septiembre pues estuvieran cerca de la ñoña. Pero la realidad es otra, hay que esperar dos años a ver quién se traza a la ñoña del palacio presidencial. Por otro lado, el periodista Julio Martínez Pozo afirmó que en el encuentro del presidente Luis Abinader y Danilo Medina no se trató en ningún momento oigan bien el tema político ni de acuerdos para el 24. Ese encuentro fue el pasado sábado durante los funerales de la madre de todos los Montaz, que son líderes tanto del PLD como del PRM en San Cristóbal. Allá, según Martínez Pozo, no se habló nada. Y que Leonel Fernández salió corriéndole a Danilo y a Temisto Clementaz y por eso, el león dijo, ni para allá o amiga, no fue a los funerales. Lo que hizo fue una llamada a José Montaz para darle el pésame y por ahí siguió volado para Asua a otra actividad del presidente de los Verdes. En tanto que en Ucrania superan los 5.000 muertos, lamentablemente por esa guerra fratricidia que nunca debió ocurrir Rusia-Ucrania, que recibe ahora nuevos apoyos desde los Estados Unidos, esa ciudad ucraniana, para mantener su lucha frente al gigante de la humanidad, Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, sigue la hostilidad y las presiones, los aviones volando en territorio pegadito a Taiwán. Aviones chinos y misiles chinos. Óiganme, es una barbaridad que la gente no puede dormir tranquila. Manténgase ahí conectado porque ustedes saben que la FM.net con la mejor música y la noticia en todo lo que acontece en el país y el mundo. Yo soy Pedro Lava, una marca registrada.